Ese es el juego que tiene, que es lo que está fallando ahí? el quimpin? el quimpin? es el que agarra toda la llanta, este es bien equivalente a los bolt joints en las rocas, es el equivalente a eso, que camión es este? Isuzu NPR 6.0, motor de gasolina verdad? motor de gasolina, en lo que es el chasis es el mismo NPR, NQR y el GMC 4500, vienen siendo la misma parte, lo único que cambia es el motor, aquel es un 5.9 diesel, 4 cilindros y este es un 6.0 gasolina ok, ahorita vamos a proceder a quitar la llanta verdad? para poderle sacar el quimpin? el quimpin? bueno ya metimos la parte nueva verdad? ahorita estamos poniendo los baleros, estamos poniendo el disco, el disco lo vamos a lijar después porque como que le cayó agua o algo, ha estado mucho parqueado ahí, ha agarrado oxido, pero hay una buena lijada vamos a ponerle grasa a los baleros, esta que es para alta temperatura, la negra funciona la grasa negra pero esta es para alta temperatura porque siempre anda caliente esta parte de acá así que hay que poner este tipo de grasa para alta temperatura, no hay que tenerle asco, hay que echarle bastante, hacerle bastante bastante esto esta es la parte nueva que ya esta instalada verdad? si, el quimpin el quimpin ya esta instalado el quimpin hace también gastar la llanta cuando esta de lado? exactamente y el volante lo jala de lado también, prácticamente pierde alineamiento esta parte es muy esencial porque es un solo pin, esto tiene que ir bien apretado porque esto es lo que detiene prácticamente toda la llanta, si dejamos mal puesto esto, el pin en un bache o algo puede saltar el camión y se puede salir y puede salir la llanta así que tenemos que asegurarnos bien? hay que asegurarse bien, por eso va pasado de punta a punta y lleva un tornillo del otro lado un tornillo 14 este es un trabajo que lleva siempre su tiempo verdad? unas cuantas horas? lleva su tiempo, lleva su buen raso para que quede bien si quieren tener una prensa de esas? es una prensa hechiza verdad? si, si, si venden un equipo, venden un equipo pero vale dos mil dólares y para quien no la tiene pues sería mas facil hacer una prensa de esas? es una prensa de esas? al ratito les vamos a mostrar como se usa con un jack de 20 toneladas y van a ver como sale de bonito en el del otro lado el hombre se siente como que estuviera en la playa, se siente una sirenita sol, arena y... la arena ya la tiene aquí sol, sol, arena y... sol, arena y... sol, arena y... que opinas sobre ese trabajo? que opinas sobre ese trabajo? que opinas que esta llegando a la gran puta? favorito solo ha 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 ha